Música Estamos haciendo entrega del mejoramiento y mantenimiento mecanizado del camino vecinal desde Azacruz hasta 2 de mayo que pertenece al distrito de Pucará. Son 4 kilómetros 300 de trabajo que se ha hecho a través de nuestra residenta y el supervisor de esta importante obra. ¿Cuál es el propósito de este trabajo? Que tengan una vía de acceso adecuada para que puedan sacar sus productos y para la propia transitabilidad. El hecho de que están un poco alejados de Huancayo no quiere decir que no se tenga una vía en condiciones adecuadas de mantenimiento. Por eso el día de hoy venimos a hacer entrega de este trabajo. En la práctica no solo es 4 kilómetros 300 sino hay otros 600 metros más de longitud que se ha hecho por una vía un poco más arriba, totalizando 4 kilómetros 900, casi 5 kilómetros. Anteriormente en Cusbas hemos entregado incluso un complejo deportivo a favor de la juventud que seguramente ustedes han visto. Y antes de retirarme quiero también anunciarles que a pedido del señor presidente de la comunidad campesina voy a venir estos días trayendo algo de 200 juguetes para todos nuestros niños y niñas de esta localidad porque la Navidad es de ellos. Muchas gracias. Agradecemos, hoy ha sido un día pero muy importante la entrega de esta carretera que nosotros queramos a beneficio de nuestro pueblo, no solamente por el pueblo, para cualquier visita, cualquier proyecto que viene acá, tanto para los productos nos escaseamos. Pero en este momento gracias al señor alcalde que ha dejado una obra, aunque pequeña para nosotros, para el pueblo es agradecido, es grande de nosotros.